¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida! Es oficial, Xbox sube sus precios, evidentemente de sus first party, los que ellos pueden controlar a partir de 2023 de momento en territorio norteamericano, pero entiendo que todo esto se va a extrapolar más pronto que tarde a nivel internacional. Lo analizaremos en la segunda parte del vídeo porque esto tiene muchos impactos y tiene muchísimas lecturas en el tema estrella. Y ahora vamos con las Kennews imprescindibles de las últimas horas. Y es que Hogwarts Legacy se deja ver en un nuevo tráiler con su banda sonora orquestal. La banda sonora de Hogwarts Legacy del RPG de Harry Potter se deja oír en este nuevo tráiler con una orquesta de hasta 54 músicos. Bueno, bonito tráiler. Si estáis interesados os recomiendo que vayáis a verlo individualmente porque el tema musical, ya sabéis, va muy de la mano de la magia que, por supuesto, acompaña a la propiedad intelectual y ya que estamos tan cerquita de 2023 creo que es el momento de ilusionarnos con los mejores lanzamientos de ese año. Podemos hablar de Starfield, podemos hablar de Zelda, pero creo que Hogwarts Legacy también tiene que tener un espacio muy interesante en nuestro calendario. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Xbox aumenta los precios de sus juegos First Party hasta 70 dólares en 2023, lo que sería 80 euros en Europa, y nos dicen que este precio refleja el contenido, la escala y la complejidad técnica de sus futuros títulos. Bueno, por desgracia, es una mala noticia. Evidentemente, nunca defenderé una subida de precio, por mucho que el mundo esté yendo en un camino tan complicado, y es totalmente cierto que quien quiera extrapolar esta subida de precio con la de Sony, son situaciones completamente diferentes. Sony subió los First Party en 2020 y no es lo mismo que subirlos en 2023 después de todas las movidas que hemos tenido. Todo esto ha generado evidentemente una gran inflación y una situación completamente diferente. Eso sí, una noticia malísima. Bueno, dentro de la estrategia de Xbox, lo que sí que es cierto es que es una situación completamente diferente también, partiendo de la base de que Sony no tiene como punta de lanza el Game Pass. En este caso, Xbox de momento. Veremos a ver si también lo toca. Se sigue manteniendo el precio del Game Pass, que yo creo que es la clave de muchísima gente dentro de la plataforma. Con lo cual, la compra individual de los First Party, pues queda en un segundo plano. Estamos de acuerdo de que no es lo mismo tener la obligatoriedad de pasar por ahí, por ese aro económico, para poder acceder a los First Party. En el caso de Xbox es completamente diferente, porque tenemos la puerta abierta gigante de accesibilidad que es el Game Pass. Sea como sea, el propio Phil Spencer ya lo anunció que algunas cosas tendrán que subir en 2023. Espero que se quede aquí, simplemente, en los videojuegos First Party y que se mantenga el precio del Game Pass, que como ya sabéis, para mí es una de las grandes claves de dicho ecosistema. Bueno, digo para mí, pero estoy convencido que muchísima gente comparte esta opinión. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.